Santo Domingo, la polémica se enciende. ¿Quieres saber qué le dijo Selena Gómez a Maluma y por qué? También la mamá de la conocida quinceañera Rubí rompe el silencio y da fuertes declaraciones. Música, diversión, entretenimiento. A partir de las 15 horas por Majestad Televisión en... ¡Que no pare la nota!